¡Retrocede! ¡No hay suficiente calle para alcanzar 88 millas! ¡Calles! ¡A dónde vamos no se necesitan calles! Esto es 4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 29 de 4 DeLoreans. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias por los comentarios que nos han dejado ya en el grupo de Facebook, por estar siguiendo la cuenta de Instagram. El Twitter me lo tienen olvidado, síganos en Twitter también. Ahí estamos poniendo todos los contenidos y de los temas que vamos a hablar en el podcast. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que es relativamente más reciente. Bueno, no tanto, porque la última temporada terminó en el 2014. ¿2014? ¿Estoy bien? Creo que sí. Sí, sí, fueron nuevas temporadas, 2005-2014. Y estoy hablando de How I Met Your Mother, o cómo conocí a vuestra madre. Espero que nos escuchen en España, estaría padre. Y yo le llamaría en realidad Cómo Conocí, a la que quiero que sea su madrastra, porque creo que de eso va en realidad la serie. Y pues nada, para hablar de este tema, que tuvo también un final un poquito polémico entre los fans. Hubo a quien le gustó, hubo a quien no. Hubo a quien se quedó un poco confundido y no sabía qué sentir. Entonces vamos a platicar un poquito de eso. Y pues les presento a mis invitadas del día de hoy para charlas de este tema. Y pues tengo aquí a mi derecha, tengo a Jimo Estefano. Está acompañándonos. Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Tu servidora. Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, gracias. Qué bueno, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por el tiempo. Qué bueno que te diste el tiempo de venir. Y qué bueno que nos sugeriste este tema del que ya vi que eres fanboy. Nos acabas de comentar que la has visto 18 mil veces. Nueve veces, mi número favorito. Sí, la he visto nueve veces. Entonces creo que es un buen elemento para platicar. Sí, aparte creo que es muy fácil verla porque son capitulitos de 22, 23 minutos. Sí. Entonces creo que está muy rápida de ver. Y bueno, ahorita platicamos más a fondo de ella. Y enfrente de mí tengo a Claudia. Hola a todos. ¿Cómo estás? Gusto saludarlos otra vez. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien. Encantada de estar nuevamente después de la polémica armada en el último capítulo de 500 días. Sí, se armó sabroso. Y luego la discusión post-episodio. Por eso digo, los comentarios me gustó. Pero te llevaste buenas críticas. Todo el mundo decía que eras la más centrada en cuanto a... Sí, pero espérate que diga mi opinión aquí. Yo creo que me van a llover piedras. No sé si me van a querer tanto de este. Bueno, pues ya veremos entonces. Quisiera empezar preguntándoles cómo entraron ustedes a How I Met Your Mother. ¿Lo vieron desde el inicio? ¿Desde temporada 1 así 2005 que inició? O sea, en cuanto a relación tiempo. Sí, relación tiempo. Justo yo ya sabía que existía. Pero yo estaba en la universidad y de repente un día estaba en la biblioteca. Y vi a un niño de mi generación de comunicación a lo lejos. Entonces, vi en su computadora que estaba viendo How I Met Your Mother y que se estaba riendo muchísimo en silencio. Pero bueno, se estaba riendo muchísimo. Entonces, dije, sí es cierto. Siempre digo, ya, ya voy a ver esta serie y nunca la veo. Entonces, dije, no, ya, ahora sí la voy a empezar a ver. Y la serie, creo, según yo, ya hasta se había acabado. Sí, creo que ya hasta se había acabado. Ok. Pero yo no sabía nada, ni del final, ni bien de qué iba y demás. Y este, no, miento, no se había acabado todavía. Sí, no, porque recién, bueno, recién entre comillas acabó 2015 hace cuatro años. Ajá, sí, no, sí, no, estoy mintiendo. Sí, no, no se había acabado. O bueno, supongamos que no se había acabado. Y entonces, este, justo ahí fue que la empecé a ver. Entonces, me eché todo, o sea, como todo lo que llevaba. Y creo que faltaba la última temporada. Entonces, así fue como yo empecé a ver How I Met Your Mother. Ok, muy bien. ¿Y qué te pareció la experiencia? O sea, de verla, porque me imagino que la Vince watchaste, ¿no? O te tomaste tu tiempo así de verlo con calmita. Pues no, sí, sí la veía. O sea, sí me sentaba con tiempo a verla. O sea, no era como que la ponía como después que la vi ya nueve, ocho veces más, que ya nada más me acompañaba. O sea, sí me senté a verla y cada capítulo me moría de risa y decía, órale, ¿qué es esta magia? ¿Por qué me estoy riendo tanto? Entonces, sí, sí le di su tiempo en su momento y estuvo chido. Claro, claro. ¿Tú, Clau, cómo le entraste? Yo también le entré tarde. Dices que empezó en 2009, ¿no? No, 2005. Bueno, no, peor. Bueno, en 2020 acaba, ¿no? Acaba. Sí, exacto, más ni bien. O sea, ya nos va a alcanzar el futuro como en los DeLoreans. Exacto. No, yo le entré también tarde, le entré como en 2012. Y le entré porque justo me fui a vivir sola y no me habían instalado Cablevisión. Ya ven que ellos son muy ágiles para instalar. Sí. Y justamente unos amigos míos, pero que no vivían en México, porque ya ustedes me dirán, pero yo siento que no entró en México tan popular. No sé, yo ni la había oído. Ajá. Y unos amigos míos que no viven en México vinieron justo de paseo y me la recomendaron. Entonces, me compré el DVD porque no tenía nada que ver en mi... No tenía internet, no tenía... El cable. El cable. No tenía nada. Sí, sí, casi. Sí, entonces así la empecé a ver en DVD y ya ahí así fui, me la seguí, pero me gustaba tanto de verdad que la dosificaba, nunca me senté a ver, nunca me permití ver más de dos capítulos por sentada porque me acababa la... y era como mi compañía de casa sola. Sí, de acuerdo. Sí, 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 sí. Creo que yo también le hice así. Sí, la fueron saboreando. Ajá. Sí, porque hay unas que pones la serie y en dos días ya te la terminaste y no, o sea, yo si era de dos capítulos, va y le apagaba. Y me fue acompañando, creo que por eso me gusta tanto, porque me acompañó en una etapa de vida que estaba similar a la de ellos, ¿no? O sea, como viviendo sola, buscando el amor de tu vida en una ciudad de 21 millones de habitantes, ¿no? O sea, como que... Tienes un vínculo. Sí, 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 sí. Ahora que lo dices, creo que yo también, o sea, no sé si no tenía luz, agua y demás, pero un cable sí tenía, entonces me acompañaba también. Pero sí, ahora que lo pienso, sí, yo también estaba en búsqueda de esa persona en el mundo. De la persona especial, exacto. Exacto. Oye, pues, la verdad es que yo en realidad, yo le he entrado por pedacitos, yo no la he visto completa, sin embargo es una serie de esas que te encuentras en la tele y la dejas puesta, porque es muy ligera, tiene comida muy ligera, pero está muy bien escrita en realidad, o sea, tiene chistes que son como muy ágiles, que tienes que irles como agarrándoles un poquito el ritmo, la verdad es que creo que está muy bien escrita, salvo la última temporada, ahorita vamos a llegar a ese punto, donde creo que se viene un poquito bajo, pero en fin, bueno, yo no la he visto del todo, la he visto por partes, pero para este episodio que estamos grabando en este momento, pues me puse a estudiar y me puse a ver lo más que pude, y llega al final, por supuesto, previo spoiler, entonces, de hecho les avisamos que esta plática que acabamos de tener va a ser con spoilers 100%, entonces si no han llegado al final, creo que es momento de ponerle pausa, vean el final y regresen cuando hayan terminado de verla, porque vamos a charlar sobre eso. How I Met Your Mother es una serie que se le hace mucho el simil con Friends, no sé si estén ustedes de acuerdo, incluso hay fans que se pelean, que dicen que Friends hizo primero lo que, o sea, porque empezó como el hype de How I Met Your Mother, y la gente de Friends como que se puso celosa y dijo, no, Friends hizo esto primero, yo el único comentario que tengo que decir es que por lo menos esta serie no tiene a una Phoebe, entonces eso ya la hace mucho mejor. ¿No te gusta Phoebe? Para nada, ni un poquito. Sí, no, un buen punto, no, ni a mí. Sí, justo, no sé si sea algo generacional o qué, no quiero decir por las edades, porque chance ustedes, o bueno, no sé cuántos años tengan los que nos están escuchando, pero sí creo que hay un, pues sí, generación Friends y generación How I Met Your Mother, creo que Friends es más de 35 para arriba, y How I Met Your Mother es como, pues ya, como neutro, o sea, como que siento que también las personas tan arraigadas a su No Friends y demás es por tema generacional y por lo que vivieron ellos. Entonces, ¿qué chance si lo piensas, si saliera ahorita un How I Met, o bueno? Una sitcom similar. Ah, una sitcom similar, pero ya más de una generación como, como más digerible para una generación más abajo, chance nosotros de la generación de medio, diríamos como de No, How I Met Your Mother fue primero, ¿no? Entonces, yo lo veo un poco por ese lado, pero también creo que sí tomaron un poco, pues sí, como aspectos de Friends, o sea, pero porque es un sitcom, o sea, al final fueron buenos elementos los que agarraron en cuanto como a la temática de que son unos amigos, este, y que pues viven, van a cierto lugar y se reúnen en cierto momento. Claro. Pero creo que como se lleva a cabo How I Met Your Mother, por lo menos a mí me gusta mucho más, porque es un humor un tanto más pensado, como que siento que el humor de Friends es mucho más soso y como mucho más Adrián Uribe y que es muy de, ay, se pegó con la pared, con la puerta, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, creo que en ese momento, pues funcionaba porque chance así empezó esa comedia, ¿no? Entonces, yo no me identifico tanto con Friends por eso, porque es como de, ah, ¿por qué se están riendo? Y yo no, así, no sé, como que mi hermana siempre, hay que ver Friends juntas, ella es más grande, ella tiene 35, y pues yo nomás no me reía, ¿no? Entonces, de repente encuentro How I Met Your Mother y sí me identifico mucho más, y son chistes también estúpidos, pero más fritos, como más, como de gente dispersa como yo. No, no, y aparte, ¿sabes? Que los chistes de How I Met son más hablados, en realidad son de conversación, no es comedia tan física, y Friends sí lo tiene, o sea, tiene a Phoebe, tiene a este... Joey. A Joey, que también, pues, son como, no sé, o sea, es el cómic relief dentro de la comedia, no sé si sea tan necesario. Exacto. Sí, yo, yo, bueno, me voy a, me voy a poner lista para mi primer piedra, y les voy a confesar que también me gusta mucho más How I Met que Friends. Ok. Yo también tengo, o sea, yo sí tengo 35, y este, y de mi generación hay mucha gente con la que me peleo porque les gusta más Friends, o sea, sí te entiendo, pero yo creo dos cosas. Uno, o sea, la primera es este, yo be friends, y seguramente tu hermana también, cuando yo iba en secundaria, entonces, o sea, para mí era, ay, sí, los chavos que viven solos en Nueva York, como les dije hace rato, yo me identifiqué con How I Met Your Mother por la época en la que estaba viviendo yo, y Friends nunca me identifiqué, aunque sí es una serie que me gusta, pero no, no es la que más me gusta. Y además, se me hacen mucho más ñoños. Ajá. En How I Met Your Mother ya toca temas como de, o sea, aunque ya ven que hay muchas partes que no le dice a los hijos que están fumando marihuana y así se están comiendo sándwiches, pero les, pero tocan esos temas en Friends. Friends, ¿cuándo los viste borrachos en Friends? Sí. Ni una vez, o sea, jamás toman, jamás, digo, a lo mucho uno está fumando, o sea, como que era uno. A lo mucho dos tazas de café. Sí, sí. O sea, las drogas puede ser que era algo, es más actual que en los noventas, pero igual, o sea, jamás los viste como que llegaron enfiestados, estaban crudos, no tocan esos temas, son muy ñoños. Entonces, pues, tampoco se la crees, ¿no? Y esta siento que es mucho más real. Sí, sí, eso es verdad. Lo que sí no se puede negar es que Friends es la serie más, incluso ahorita es la serie más streameada a la fecha. Ah, un poco. Este, en Warner Channel, para quien tenga cable, la pasan todo el día. Este, tú vas al gimnasio y la ves. Justo, justo, yo en las mañanas voy al gimnasio y es como, ay. Y ya luego le sigue Big Bang Theory y luego otra vez Friends. Sí, ya, maldita sea. No, a mí sí me gusta Friends, o sea, la verdad que, y sí le dejo como tú, cuando estoy haciendo algo en la casa, le dejo. Sí, para lavar los trastes. Sí, pero sí me gustó mucho más How I Met. Ya. No, yo ni palo, o sea, no. No, nada. Yo prefiero poner hoy. ¡No, por favor! Palabar los trastes que Friends, por lo menos me burlo de las payasas que están haciendo. Sí, bueno, bueno, y ya ves que ahora les ha dado, descubrieron el internet en la tele abierta, y entonces ahora pasan videos de YouTube y, ¿sabes? No lo he visto. Sí, ya, ya pasan los videos virales así. ¡Órale! Sí, son como tías. Sí, empezaron con Edgar, se cae. ¡Ah, sí, se cae! Un poco, sí, más o menos, ya por ahí van. Sí, es decir, ya no tardan en alcanzar ahorita el último que está de moda. Ajá. Este, oigan, quisiera hablar un poquito ahora del casting que tiene How I Met Your Mother. Me parece que es un casting que le dio al clavo y, sobre todo, por el personaje de Barney Stilson, de Dougie Hauser, para los que somos más grandes. Este Neil Patrick Harris, la verdad es que lo hace muy bien, o sea, se la compras totalmente, el personaje está haciendo. Volvemos a lo mismo porque se vuelve este, pues, digamos, para dar un poquito de contexto, es un grupo de amigos, dos de ellos están, empieza la serie y ya están casados, o sea, están por casados. Se comprometen en el primer capítulo. Ok, se comprometen en el primer capítulo. Está Ted también, que es el protagonista de nuestra historia y que, pues, al ver a sus amigos comprometidos, decide que tiene que, pues, sentar cabeza y buscar a la mujer de sus sueños. Exactamente. Y, por otro lado, tenemos a Barney, que, pues, es un mujeriego, este, un soltero empedernido. Que además es gay en la vida real. Que además, exacto. Y no te lo crees para nada en la serie, o sea, sí le queda súper bien. Creo que yo me enteré hasta que se acabó la serie, así como, porque lo empecé a seguir en redes y fue de, ah, ¿a poco? Sí, pero sí. O sea, sí se la crees que es un mujeriego. Sí, totalmente, lo hace de manera, este, lo hace muy bien. Bien, de ahí en fuera, el resto del cast se me hace, también todos son, todos son actores conocidos, de cierta forma, excepto este Josh Radnall, que hace a Ted. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, este Marshall, que es Jason Segel, que ha hecho varias comedias. Ha hecho muchas películas. De hecho, incluso hasta para niños. Ha hecho los Mopeds, por ejemplo. Este, tenemos, Robin, pues es Coby Smulders, que es la Agent Hill en, en este, en el MCU. Pero ya después de, o sea, ya había acabado. En el Inter, en realidad. Sí, en el Inter, porque la primera de, donde ella sale, creo que es en Iron Man 2, que es de 2010. Ok, sí, ya estaba por terminar, o había terminado ya, no, estaba por terminar, bueno, estaba a la mitad. A la mitad, exactamente, justo a la mitad. De hecho, hay varios capítulos donde ella se desaparece, no me sorprendería que haya sido por disponibilidad. Es que creo que, de hecho, este, ay, super así, Lily, Lily y este, y Robin, las dos se embarazaron. Ok. Entonces, según yo, por eso algunos, algunos días como que no están. Ok. O porque tuvieron que hacer otras películas o algo así. Ya, sí, claro. Ajá, no sé si fue por la embarazada. Oye, perdón, y quiero hacer un paréntesis, porque bueno, aquí es también muy inclusivo. Y también decir que no se le ve que sea gay o que no sea gay, o sea, no creo que tampoco es un tema que, que se tenga que ver o que no se vea que sí es gay. Ah, sí, no, 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 para nada. Pero para que no haya ofendidos, o sea, no, nada más fue como un dato curioso que se nos ocurrió decir. Sí, no, 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 para nada. Exacto, exacto, exacto. Oye, y por cierto, y Lily, que es esta Alison Hannigan. Pues famosísima por. Claro. One time. One time, but thank him. Exacto, precisamente de ahí. Pues finalmente son caras que ya conocíamos. Sí. Pero cuando entran y toman cada uno a su personaje, la verdad es que los vemos muy bien compenetrados. O sea, esa amistad que llevan entre ellos, la verdad es que se logra muy bien. Este grupo de amigos te logra llevar a través de las nueve temporadas bastante bien. Y creo que es algo un poquito de la molestia de los fans al final, porque al final deja de ser sobre este grupo de amigos para volverse a tratar solo de nuestro protagonista y pues todo lo que se va a desenvolver. Claro. Sí, o sea, a lo mejor la última temporada, y sí, como todos dicen, fue apresurada, este, a lo mejor ya se basó mucho en la mamá, ¿no? En Tracy, pero yo creo que justo a mí la última temporada me dio muchísima nostalgia, porque justo lo que dices, también se ve al grupo romperse, que son cosas que pasan en la vida. O sea, cada uno ya hizo su vida, uno se fue a un lado, se fueron a vivir a diferentes zonas de Nueva York. Robin se vuelve súper famosa y viaja por todo el mundo. Y son cosas muy reales. Y hasta, pues uno que vivió nueve temporadas con este grupo tan unido, pues sí te da nostalgia. Hasta tú te sientes así como, no, ya no se ven. Sí, exacto. Sí, pues justo, o sea, lo que dices igual del cast, creo que es perfecto y más también, o sea, que hayan escogido a Josh como Ted, que nunca lo habíamos visto, o sea, se me hizo, o sea, se me hizo muy buena elección. Que hay personas también que seguro escuchan que lo odian. O sea, hay gente que sí he escuchado que dice, me choca Ted, lo odio. Yo lo amo. Ajá, yo lo amo, es como de, yo soy Ted. Toda mi vida he sido Ted. Sí, yo quiero un Ted. Ah, tú quieres un Ted. Yo quiero un Ted. Que buscaba pura, pues que buscaba pura vieja loca, ya sabes, o sea, yo buscaba puro güey loco. Este, pero creo que sí, creo que es perfecta la selección del cast. Sí, sí, o sea, la relación de Lily y Marshall, o sea, se ve que ellos, ajá, o sea. Tienen química. Tienen química, o sea, tienen química. Y, pues sí, lo de Barney, que sí, creo que al final quien hace la serie totalmente, o sea, en muchos aspectos es Barney. Este, y lo malo de eso es que después, no sé si vieron la de Gone Girl. Sí. Este, que sale Barney, bueno, sale este. Neil Patrick. Neil Patrick, si dices, no. Ya no, este es, este es una película seria, dude. Como que nos queremos reír. Sí, ¿dónde está el Javi? Ah, exacto, exacto. Sí, ¿dónde está el Javi? Y mete, ya sabes. Entonces es medio raro también sacarlo del personaje. Y también justo, pues con los, fueron los Oscars, ¿no? Que, que condujo. No lo recuerdo. Sí, según yo, condujo los Oscars. Y, como que, pues. Tampoco se la creía. Ajá, o sea, como que, creo que fueron los más bajitos. De Rayquen y demás. Bueno, sí. No, no te preocupes. No, es que iba a decir que hubo un capítulo que le hacen un, como un guiño a Duggy Hauser. No sé si lo, o sea. No sé si tú viste Duggy Hauser cuando eras niña. No, no lo vi, pero. Sabes de qué. Sí hubo cuando, ajá, como que al final. En la computadora azul. O sea, sí, o sea, como que quedó muy claro que querían como decir, sí, o sea, sí sabemos que es Duggy Hauser. Porque Duggy Hauser también le pasó lo mismo. Exacto, claro. Estaba muy encasillado en ese papel y te costaba mucho pensar. Separarlo. Que Duggy Hauser es un mujeriego de Nueva York. Y ahí fue como, sí sabemos, pero. No, y de hecho. Te logró cambiar, o sea, al final ya te la creíste. Sí, eso es muy común que pase con personajes. Es como, este, a Doctor House es difícil imaginarlo en otro papel. O sea, no sé si tú ves Stuart Little. Ah, sí. Es difícil saber que canta. También. Ah, sí. De hecho, creo que va a venir a la Ciudad de México. Sí, ya ha venido. Ya ha venido y seguramente vuelve a venir. Es como, señor, no, usted no. Eso es muy raro. Bueno, sí, totalmente de acuerdo con eso. No lo había pensado así, pero también sí con Duggy. Luego, siendo Brian Stinson y luego saliendo en Gone Girl en un personaje muy serio. Es raro verlo así. Pero, este, pues sí, es como también Harry Potter. O sea, ver a, ¿cómo se llama? Harry Potter, este, Daniel Radcliffe. Sí, es como de, niño, no. O el Hobbit, ¿cómo se llama Frodo? Ah, sí. Si ven, ni siquiera sabes. ¿Cómo se llama? El Ayahuasca. El Ayahuasca. Exacto, sí. Sí, son personajes que ya se quedan casados con ellos. Pues esperemos, la verdad es que Neil Patrick Harris, después de haber visto, porque Duggy Hauser, pues fue el inicio de su carrera, haberlo visto desarrollarse durante el mismo papel por nueve años. Ojalá que logre separarse de esto. Y, y así como lo vimos de buen actor en How I Met Your Mother, que desarrolle nuevos papeles, este, ya sea para televisión o para cine, pero que haga algo, que lo haga, que la gente lo desencasille de ahí, esperemos, bueno, ese es como mi deseo para él. Y por eso es buena, cierto, que se vaya a algo que no es comedia, porque te pasa mucho cuando es comedia, pues esperas el mismo humor, esperas a Barney, y si se va algo serio, drama, terror, lo que sea, como que por lo menos tu mente lo deja de encasillar, como Barney Stinson. Sí, totalmente. Y hablando de lo de, como ya la última temporada y demás. Sí, vamos a entender si quieres decir. Ah, ok. Pero justo es que estaban mencionando de que al final que el grupo se rompe y que, pues ya, como que todos se fijan más en que, no, pues ya, ¿por qué no están juntos? Pero, pues sí, justo lo que tú dices es, pues es que también así es la vida, ¿no? Es como que, ay, guau, todos van a vivir ahí ya como muéganos por siempre juntos y ya. La comuna. Ajá, ya, es que es la comuna. Gitanos. Y al final, pues el título dice How I Met Your Mother. Por ejemplo, el objetivo era conocer a la madre. Sí. Entonces, pues. De hecho, quisiera entrar a eso, porque muchas de las críticas que recibió la novena temporada y sobre todo el final, hay tres puntos en particular. Quisiera entrar por el primero, que es precisamente Tracy, que es la madre de los niños. Pues toda la serie te la están vendiendo con pequeños guiños de, ah, si la conocí, este, esto era de ella, pero yo no lo había visto. Eso, ese tipo de cosas. Y te la van vendiendo, te la van vendiendo, te la van vendiendo. Conoce a una mujer, piensas que va a ser ella. Conoce a otra mujer, piensas que va a ser ella. Este, bueno, de hecho, conoce a Robin y Robin va y viene, entonces va a ser Robin. O sea, había teorías, ¿no? De que podía ser Robin. Y al final desarrollan la novena temporada y a ella la vemos aparecer realmente en el penúltimo capítulo, más o menos. Creo que lo hicieron bien porque al elegirla a ella como actriz, creo que cumplió las expectativas. Como personaje creo que cargaba un gran peso sobre sus hombros, porque era la mujer esperada por todos. ¿Quién va a ser el amor de su vida, el amor de la vida de Ted? Entonces, siento que cumple bien, porque es una chica que tiene carisma, es bastante bonita también. Y también ese poco desarrollo que hicieron en esos últimos dos episodios, que condensaron 20 años. No, condensaron, ¿qué? Como 7 años, ¿no? Más o menos. En esos dos episodios. También, y los vemos a Ted y a Tracy convivir. Creo que lo hicieron bastante bien porque también los vemos con química y eso. Y después viene, pues, el desenlace o este como des... vamos a llamarlo el desastre. ¿Lo hicimos ya con el spoiler, tal cual? Sí, ¿no? Sí, pues ya lo van a saber. Suéltaselo. Bueno, pues deciden que a 10 minutos antes de que se acabe la serie, nos la matan. Por suerte, nos evitaron el sufrimiento de verla morir a cuadro 1 y 2 de ver a Ted sufrir por ella. Sí, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo, porque durante toda la última temporada, que hay muchos brincos en el tiempo, hay muchos capítulos en los que sabes que Ted ya sabe que se va, o sea, que está enferma. Y sí sufre. De hecho, hay uno. Casi toda la novena temporada pasa en que recuerdan que están en el mismo lugar donde fue la boda de Robin y Barney. Otro spoiler. Y él regresa, ¿no? Con Tracy, porque ahí se conocieron y todo. Y hay un capítulo en especial que están platicando como de la boda, o sea, de cuando Robin vio a su mamá en la boda. Y ellos dos se sueltan a llorar porque la mamá no va a estar en la boda de sus hijos. O sea, sí lo ves mal en algunos brincos. Que quizá no te das cuenta la primera vez que la ves porque no sabes que se va a morir. Pero cuando la ves nueve veces, como tú, seguro ya lo notas porque sí, como que empiezan a platicar de claro que fue a la boda de Robin porque qué mamá no va a ir a la boda de sus hijos. Y Ted se suelta a llorar así como inconsolable. Y en ese momento como que dices, no sé de qué hablan. Pero ya después sabes que seguramente ya sabían o están dando guiños de que sabían que ella estaba mal de salud. Porque no se mueren en un accidente, se mueren en un hospital. Sí, claro, claro, claro. Pero al final yo creo que, o sea, bueno, a mí me parece que sí está muy bien manejado. Bueno, a mí me gustó mucho el final, no el alternativo, el final. Porque justo toda la serie trata de que Robin es el amor de su vida. O sea, Robin es el amor de su vida, punto. Que la mamá de sus hijos y que con quien funcionó y que con quien pudo estar estable y tener la familia sea Tracy, o sea, eso es otra cosa. Pero al final, por eso yo creo que también, pues sí, como que te dan una probadita de Tracy, pero pues no te dicen mucho porque pues siempre quisiste, o sea, bueno, por ejemplo yo, que al final se quedara con Robin. Entonces, pues también no me importa que no hayan dado nada de cómo, que tan bien se llevaban o demás, porque pues al final era de sí, 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 bueno. Entonces, cuando yo descubro que, o sea, cuando me dicen que ya se va a morir, yo así de no, a huevo. Porque ya no es como que él la tuvo que dejar o ella lo dejó, no, ya es como de, pues ya ni modo, se murió. Sí, se murió, ni modo que se quede solo. Exacto, pero ya tuviste tus hijos, tu casa, ya sabes. Es como, pero ahora ya puedes estar con él. Claro, pero la serie se llama How I Met Your Mother, insisto, no How I Met Your Stepmother. Pues sí, pero pues eso, ¿qué? Pero te voy a decir otra cosa, porque a mí también me encantó el final, pero sí sé que hay mucha gente como que no le gustó esto, ¿no? Que ya por fin conocemos a la mamá, que en realidad sí es cierto que Ted la conoce en el penúltimo capítulo, pero nosotros como audiencia la conocemos desde el primer capítulo de la última temporada, porque ya sabemos que es su esposa, porque nos vemos en el futuro. Entonces, sí sabemos ya que es ella, pero para todos los que fuimos fans, que la estuvimos siguiendo, no sé si a ti te pasó, pero cada vez que pensabas que ya iba a ser la mamá, te deprimías. O sea, es tela. Sí. Y la otra chica, esta que se va a Alemania, a este, ah, ese fue su nombre. Bueno, ahorita nos vamos a acordar cómo se llama, pero digamos que hay dos, además de Robin, en toda la serie que tenían el potencial muy cañón de ser la mamá. Ajá. Y no te dicen que no, así como si te dicen que Robin no era la mamá desde el principio. Y cada vez que salía, te deprimías, porque eso significa el fin de la serie, porque ya, ¿qué quieres? Es que a la temporada tres conozca a la mamá y luego tengas cinco temporadas de él ya con la mamá, pues ya no es divertido. Le quita ese. Entonces, está bien. O sea, fue la última temporada porque ya sabíamos que iba a terminar y, pues, durante toda la serie, como que no querías que la conociera para que no se acabara. Exacto, para que no se acabara y para que no se quedara con esa. Victoria. Victoria, muy bien. Y para que no se quedara con ella porque querías que se quedara con Robin. O sea, yo era así como, ya no, que nunca la conozca. Yo era de, no, seguro es una trampa y al final sí es Robin. Sí, es negación. Yo también, desde que conocí a la mamá, era, seguro está soñando. No es verdad, es que no es ella. Ay, seguro es como un sueño y luego se va a despertar Teddy, va a ser Robin, o sea, sí. O sea, pero de plano, por ejemplo, a ustedes no les hubiera gustado que en la temporada, en la última temporada, en vez de dedicarle 20 episodios a la boda, hubieran, a una boda que, por cierto, nos va a llevar a nada, lo hubieran reducido a lo mejor a tres, cuatro episodios y entonces ya desarrolla un poquito más el personaje de Tracy, o realmente no... Yo siento que, o sea, hubiera estado bien también, o sea, no me parece mala idea, pero creo que más bien, yo cuando dije, ay, Dios santo, ¿qué está pasando? Fue creo que en la temporada como cuatro, no sé, cuando empiezan, cuando hay un capítulo que hacen como un, este, como un musical de los trajes, de los suits, que bailan todos y que en la calle todos traen traje y bailan y no sé qué, y cuando Marshall hace la maldita, todo el capítulo, es el capítulo que más odio en la vida, el capítulo en donde todo rima, ay, no mames, no, lo odio, pero es como de, ay, ya, cállate, o sea, es así de, o sea, digo, entiendo que tienen que rellenar, pero ¿por qué hacerlo así? Entonces, más bien, yo siento como más bien algunos hoyos dentro de las, a lo largo de las temporadas donde ya se ve forzado, donde ya es como de, eh, pues metamos esto aquí, como que porque sí, más allá del final, como que hay veces nada más que si era de, o sea, ese capítulo que... No, perdón. No, o sea, yo no me estoy diciendo, a mí no me encanta la última temporada, me encanta el final, o sea, ese final de Ted con la corneta azul, para mí es como la mejor escena del mundo mundial. Lloré. Yo también. Sí. Y la volví a ver para este podcast y volví a llorar. Bien. Este. ¿Y a dónde la viste la compras? Me la pasó Eric. Ah, bien pasada la compras. Claro que sí, con gusto. Ya no está neta. Sí, porque yo le dije, oye, la quiero tener más fresca y me la pasó Eric. Pero sí estoy de acuerdo que la novena temporada no es la mejor de todas, porque también todo pasa como en un día. Ajá. Y todo es en la boda y tú ya estás como muy triste porque ya sabes que, o sea, ya se está casando Robin y no, tienen muchos saltos en el tiempo, entonces también a veces dices, ¿qué está pasando? Y sí, y sí también siento como que fue, pues ya es la última temporada, métele todo lo que puedas, pero no por la mamá. O sea, al final creo que para mí la mamá es lo de menos. Sí, totalmente. Yo pensé que iba a terminar el día que la conociera. Yo desde que empecé a ver la serie supuse que la serie terminaba el día que dijera, así conocí a su madre, fin, the end, forever, ya. O sea, de por sí eso me la esperaba desde el principio, no esperaba que hubiera toda una temporada de la mamá, pues si lo único que quería hacer era saber quién era la mamá. Exacto, porque al final a quien sí conocías en verdad era Robin. Sí. Toda la vida la conociste y toda la vida supiste cómo era y demás. Y algo que te dije cuando estábamos platicando es, tan es a propósito que la hija se lo dice. O sea, él le dice, bueno, y así conocí a su madre. Y la hija dice, bullshit, no me estás contando cómo conociste a mi madre porque mi mamá casi no salió en la historia. Me estás contando cómo estás enamorado de tía Robin. Así que ya háblale, maldita sea. Sí, o sea, no es como que, ay, se nos fue. La misma niña lo dice en el diálogo. O sea, no es cierto. Si hablaste de ella una temporada y llevas ocho temporadas hablando de Robin. Claro, pero yo siento que se traiciona un poquito ahí las líneas del guión porque, bueno, primero que nada, como dato curioso, esa escena final de los niños diciéndole que ya vaya y que le hable a... Casi casi que le están dando permiso de que vaya y hable con Robin otra vez, se grabó desde el inicio para que los niños solamente tuvieran la misma edad al final de la trama. Pero como son todas las historias, sobre todo historias largas, yo creo que, no estoy seguro, yo estoy suponiendo, yo lo veo así, yo creo que ellos no sabían cuál iba a ser la duración de la serie. O sea, si eran nueve, ocho, tres temporadas. Exactamente. Y forzosamente tenía que llegar a ese final. Pero ¿qué pasa? Que en el medio vemos a personajes que se van desarrollando, que van teniendo arcos narrativos, que se van completando. Y eso hace que se traicione un poco la línea argumental y los guiones en cierto sentido. A mí me hubiera hecho mucho sentido que este fuera el final donde él se queda con Robin, cuando están en la boda, bueno, justo antes de la boda, y ella está por arrepentir, que se está arrepintiendo y que se quiere ir por la ventana y que incluso le dice, vamos a escaparnos juntos, tú y yo. Te voy a hablar de una casa contigo, algo por el estilo. A mí me hubiera hecho mucho sentido que ese fuera a lo mejor el final, entre comillas. Pero muy telenovelesco, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Bueno, digo, que se muera y que se quede. La verdad tampoco está muy así como de... Pero ¿sabes por qué? Yo creo que es perfecto este final porque además, también lo comentábamos en la tarde, no podían haber funcionado en ese momento porque Ted quería tener hijos, Robin no era fértil, no podía tener hijos. Se estaba casando con el mejor amigo de Ted, o sea, como que ese final sí hubiera sido así como... O sea, ya no sé si amara Ted o odiarlo. Ajá, exacto. Y ya no sé si amarlos como pareja o odiarlos. Y en cambio así es perfecto. ¿Sabes qué, Ted? Tú tuviste tu vida de ensueño, te casaste no en un castillo, pero querías. Tuviste a tus hijos, no dudo que fue feliz con su esposa y la amó hasta el último día. Y estuvo con Robin cuando tenía que estar porque ¿cuánto hubiera durado un matrimonio si se hubieran escapado y Robin ni hijos podía tener? Y es el sueño de la vida de Ted. Hubiera sido el mismo final que con Barney, viajando por todo el mundo, divorciados, agarrados de la greña. Entonces, es el mejor final para esa pareja que siempre tuvo que haber sido, pero no era su timing. No sé, yo sigo un poquito... ¿Lo sigues un poquito? ¿Será que la tienes que ver completa? Quizá la tengo que ver completa, pero... Para involucrarse más con los personajes. Sí, un poquito, sí. Porque sí, o sea, lo que sí me queda claro es que durante los nueve años y donde ellos, digamos, estuvieron juntos por episodios, digamos, por periodos de tiempo, al final casi siempre era ella la que terminaba diciéndole es que yo no te quiero como tú quieres, ¿sabes? O sea, ese tipo de respuestas y era de ¡Uy! ¡Qué mala! Sí, obvio. También era... Exacto. También era la maldita, pero también tenía su por qué. Y creo que también era de respetarse. O sea, sí se la voló muchísimas veces. O sea, no digo que sea una santa palomita. Ay, sí, como si fueran nuestros amigos. Pero, pero creo que al final, pues sí se justifica todo lo que hizo. O sea, ella no quería lo que quería él y pues también dijo, no, pues ya. ¿Sabes qué? Eso también es un poco lo que causó polémica dentro de los fans. Muchos fans decían, Robin no lo merece. O sea, Ted era... O sea, incluso en su boda que le da el collar este que para ella era tan importante. O sea, Ted se desvivió por ella toda la vida y ella lo despreció tantas veces y mucha gente dice como, no lo merece. Y puede ser, pero luego también dices, bueno, no, o sea, ella también vivió su parte. O sea, ella también ya la pagó durante cuántos años mientras Ted casado, feliz con hijos. O sea, ella estuvo sola. Sí, o sea, estaba ahí como a la tía, pero era así de... Hasta se separó del grupo. Ajá. Pero, bueno. O sea, sí se ve que la sufrió. O sea, si es así de que va a la fiesta así de, ay, sí, la fiesta de disfraces o no sé qué, y que se da cuenta que Ted ya está con la esposa y que, pues, obvio, ella la cagó y que todos están felices y que Barney quién sabe qué o que ya tenía la hija, lo que sea. Y, pues, ella así como de, ah, pues, mi vida, bueno, pues, voy con mis perros. ¿Sabes qué? Un poco la lección que creo que se está... Bueno, que yo me estoy imaginando es no importa cuántas veces te haya rechazado la mujer con la que tú quieres estar, no importa, tú siga haciendo tu vida, cásate y después veremos. A lo mejor hay un chance después. Sí, sí. Es que, ¿sabes qué lectura le doy yo que va muy de la mano con eso a la serie y que es lo que más me gusta de esta serie? Nadie está definido a una sola cosa en su vida de por vida. Ni a lo que decidiste estudiar necesariamente vas a terminar dedicándote eso toda tu vida. Puedes reinventarte. No sé, ahorita nosotros estudiamos comunicación, a lo mejor mañana se me antoja estudiar un diplomado en economía y volverme otra cosa. Y lo mismo con la pareja, que si bien todos nos casamos pensando que es para siempre y esperamos que así sea, no, que sí que lo puedes amar otra vez. O sea, Ted se quedó sin su esposa que también estuvo bien que ni se separaron por algo malo, fue un tema de muerte y lo que quieras. Y decir, puedes volver a empezar y sí, o sea, como entender que la vida no se tiene que ver para siempre. Porque escoges con quién casarte a los 30, 35 y piensas que te vas a morir a los 90. Imagínate, qué terror. Y ya no digas con la profesión, o sea, escoges que estudiar a los 18 y a eso te tienes que dedicar por siempre. Entonces creo que esta serie te dice, pues es por ahora y por ahora eres esto y después te puedes reinventar las veces que quieras. Sí, totalmente. Y creo que eso es súper romántico. Los tiempos de Dios son sábados. O sea, no, no creo en Dios, pero bueno, haciendo como referencia a esa expresión, pues sí, al final siempre y luego puede ser que todo se acomode y pues puedas acabar con esta persona que pues chance en su momento no se dio, pero pues luego ya se pudo dar, ¿no? Entonces por eso a mí se me hace como algo lindo, porque al final pues ellos tenían también cierta química y cierta, pues sí, como complicidad bastante divertida y bastante padre que pues pudieron volver a tener al final. que también otro tema de los fans cuando se quejaron del final fue que muchos fans sintieron que como que se sintieron decepcionados que Ted buscando al amor de su vida por siempre y terminó con una mujer que no era el amor de su vida y como que a muchos los decepcionó diciendo como no, siempre fue Robin y entonces la mamá qué, o sea, la usó y ya. Y yo la verdad creo que sí fue muy feliz y la amó mucho y no sé, o sea, podremos entrar en una discusión de si el amor de la vida es uno o muchos. Ajá, es que exacto, justo. O sea, es que eso del amor de la vida, o sea, es que más bien, o sea, yo creo que hay diferentes, o sea, como que quieres a... Como que quieres diferente a cada persona, entonces más bien con una persona puedes tener cierto, como así, el amor, tu primer amor, ¿no? Entonces como que tienes ese tipo de amor que pues nunca vas a tener con alguien más porque ese fue el primero, ¿no? Pero luego está el segundo que es otro tipo de amor y luego está con el que te casas o con quien te rejuntas o sea y luego está, no sé, con el que, bueno, te divorces y luego te casas con alguien y ya con ese tienes hijos. O sea, como que al final, pero al mismo tiempo sí quisiste mucho a esa persona y más bien es como diferente amor con cada uno. No creo que exista aún así de... el complejo, o sea, el como al cien. Claro. O sea, digo, es el que más... Ajá, ese es como el que más es afina al momento de la vida en el que estás pasando y que puede durar mucho tiempo hasta la muerte, lo que sea, pero no por eso es como que el amor de su vida era o la mamá o Robin, o sea, no. Sí, yo creo que los fans que se quejan de este final y que se decepcionan lo están viendo muy romántico, muy de vivieron felices por siempre y no se valía que mataran a la mamá y Ted la utilizó y no, o sea, es muy romántico verlo así pensando como... porque también muchos dicen no, ¿cómo? O sea, siempre fue Robin el amor de su vida y entonces, ¿por qué se casó con Tracy? ¿Por qué tuvo una vida con ella y la usó? Pues no, o sea, simplemente el amor de su vida o una persona muy importante para él no estaba en el mismo canal que él en ese momento. Exacto. Sí, de hecho, esto me lleva un poquito entonces a hacer... volvemos a lo mismo al símil con 500 Days of Summer donde esta serie quizá, como dices, los fans se tomaron esta lectura más romántica y entonces lo que nos dio How I Met Your Mother igual que 500 Days es un poquito una muestra de la realidad que también pasa en 500 días con ella pues es eso, ¿no? Nos muestra cómo son las relaciones en la vida real un poco aquí también con How I Met Your Mother ahora no sé qué tanto el público está acostumbrado a ver realidad en series de ficción por eso no les gusta o sea, si tuvieras la cenicienta 20 años después ya no está casada con el príncipe seguramente y moza estaría bueno investigar seguro y si, si, se agarran de la caña diario o él ya tiene un amante ajá, porque nunca se conocieron bien sí, se casaron sin conocer ajá, exacto o sea, como que es muy romántico pensar que vivieron felices para siempre y ahí acaba la vida oye, discúlpame pero vas a pasar más tiempo con la persona con la que te casaste el tiempo que estuviste soltero entonces no puedes esperar que es vivieron felices para siempre y acabó el cuento y ya acaba la vida y no hay cosas que pasan después sí, de acuerdo y ponle si al final de la de 500 días con ella o sea, ponle que anda con la última o lo que sea pero luego regresa porque pasa la vida y son ancianos y ya se da que vuelvan a estar juntos pues también qué padre o sea, sabes como que chance no y te quedas con el recuerdo o sea pues no sé a mí sí me gusta mucho más que sea más o sea, que pueda ser algo que pase en la vida a que como que pues ahí sí ya ese es un buen plote para una secuela de 500 días con ella estaría padre ya cuarentones este pues es como han visto la de Before Sunset Before Sunrise ay sí, sí, sí yo me encanta pero sí sí me causó mucho shock la segunda o sea, cuando ya no, ¿cuándo es cuando ya tienen hijas? ¿la tercera? la tercera sí, o sea, que dices cómo era la pareja perfecta y ahora están toda la película se pelean y todo así como el amor no existe pero al mismo tiempo sabes que ahí están que están ahí y que aunque sea que todo esté no como te gustaría pues sí siguen conectados ahí por siempre pero bueno yo creo y creo que es tu caso y el mío que dado que durante toda la serie nos gustó mucho la pareja Robin Ted nos gustó este final porque es con Robin si hubiera sido una random a lo mejor hubiéramos dicho maldito y la mamá que apenas se murió y tú ya estás sí, ¿no? o sea, como que puede ser o sea, nos gustaba o si hubiera sido Estela o Victoria sí no hubiera sido igual sí porque ¿quién es la que lo deja en el altar prácticamente? Estela Estela no sí sí que después hace su película Estela el arquitecto pero si no se quedaba con Robin hubiera dicho pues con Victoria Victoria en pocas palabras entonces el final tiene su aprobación sí muy bien quisiera pasar entonces al otro tema también del que se queja mucho la gente y es precisamente este previo al final que es Ted perdón este Robin Barney esa relación que parecía que funcionaba con altibajos como son las relaciones pero al final también lo que se alcanza a ver es que parecía que funcionaba y que de hecho lo que me gustó mucho es que este personaje de Barney del que habíamos platicado y que vemos que es un mujeriego lo vemos que empieza a tener su arco de crecimiento incluso decide cambiar este que se destruye su playbook este y se decide comprometer porque decide que se va a casar con Robin y luego nos muestran toda una temporada de la boda y luego en los 10 primeros minutos del siguiente episodio del penúltimo se divorcian y el divorcio no me sorprende tanto porque si así es la vida o sea se divorciaron que después de 3 años no más o menos yo conocí gente que se ha divorciado a los 6 meses entonces eso no me sorprende X está bien el problema es que ese crecimiento y de lo que se queja la gente es que ese crecimiento que había tenido Barney como que es el retroceso absoluto porque vuelve a lo mismo pero cambia cuando tiene a su hija pero sí claro pero lo que voy es que digamos que no aprendió de ese arco narrativo y es de lo que se está quejando mucha gente pero al final yo creo que más bien no es que Barney o sea Barney siempre iba a ser el mismo más bien necesitaba otra cosa para cambiar y que al final fue la hija o sea como que de mujeres o así pues al final iba a ser siempre el mismo o sea el chance le iba a bajar por la edad o lo que sea pero creo que el cambio que necesitaba no era con una pareja sino con un hijo y yo digo lo he visto también en la vida real o sea tú tienes amigos y tú y yo amigos players no mujeriegos que conocen a alguien se enamoran pero ese cambio es temporal porque pues como todo el amor muta el amor de todos muta o sea aunque estás muy contento casado y todo si tú eras una persona a la que le gustaba como no sé el higuelas mujeres regresa y pues hay gente que lucha con eso y trata de mantenerse casado pero creo que aquí lo que dicen es Barney al tener una hija mujer que además yo digo que siempre el destino castiga a los players con hijas mujeres esa es mi historia y a todos mis amigos players se los digo y les digo ya tendrás una hija vas a ver cuando la veas llorando por un güey vas a sufrir tú más pero es eso viste que en el bar el último día dice que hace niñas váyanse a sus casas sus papás están preocupados por ustedes o sea como que que más puro que tener un hijo sí totalmente pero sí yo creo que creo que para o sea para el personaje de Barney sí sí es un gran final o sea yo sí creo que esa era la única forma en la que Barney como que pues le iba a bajar un poquito de huevos pero ves que también en el último capítulo dice si Robin si no lo pude hacer con Robin no puedo cambiar por nadie o sea como que sí fue una persona muy importante para Barney la marcó creo que también el tema porque aparte se divorcian no por Barney se divorcian porque Robin viaja por todo el mundo y Barney está de damo de compañía y terminan escribiendo su blog sí y terminan tronando no tronan porque él es infiel o porque él está con otra mujer entonces no quiere decir que no aprendió nada lo que rompió su relación fue otra cosa y ya él regresa a su vida de soltero como la mayoría de los divorciados que pues le divorcian y vuelven a la vida eh tengo 30 otra vez sí y él lo dice si no funcionó con Robin no hay esperanza no con nadie entonces para él fue una persona muy importante en su vida que otra vez no estaban en el mismo canal o sea Robin quiso darle mucha importancia a su carrera sí y entonces por eso tampoco hubiera funcionado con Ted sí y con Bernie pues era también la mejor forma de separarlos porque todos hubieron odiado a Ted si le baja la novia a su mejor amigo o a su esposa o lo que sea no podían estar juntos si ellos seguían juntos sí no y sí fue shockeante o sea el capítulo en donde empiezan a ver o sea donde por primera vez se dan un beso que están viendo a este señorita Sparkles una y otra vez si es así como de ah wow 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 no lo veía venir te lo juro no lo veía venir o sea así fue de ok ok esto se está poniendo raro esto se está poniendo raro please no please no please no y se dan un beso y yo así maldita sea entonces sí o sea como que relación Robin-Barney te gusta pero te caga es como haciendo el similar conference Joey y Rachel Joey y Rachel o sea tienen mucha onda durante un tiempo y después ya su relación funciona como tres capítulos y Ross lo toma muy mal y también es una un tipo así o sea es una pareja que odias pero amas y que también se pone raro porque dices y esto es por qué pero bueno le tratan de meter algún o sea como que también hubiera sido o sea le da más impacto que Robin se está casando con el mejor amigo de Ted porque en la boda cuando Robin le dice huyamos juntos vámonos si no hubiera sido Barney a lo mejor Ted dice nos vamos o sea esto te da a entender yo creo que Ted no solo es una no es Tom de 500 días con ella enamorado del amor sino es una persona que se entrega sus relaciones sea lo que sea sea novia sea amigos y sus amigos y las personas a las que él decide amar son primordiales para él y aquí te lo demuestra o sea la mujer de su vida su amigo es más importante sí de acuerdo y eso está padre porque justo ahí se ve o sea el personaje de Ted como pues sí madura o sea y que en 500 días si es así como de pues se va ahí de bruces ¿no? entonces que también es válido porque pues la película dura un segundo pero pues sí si ves como Ted o sea empieza a valorar más las cosas y dice no manches o sea esto a pesar de que quiero muchísimo estar con Robin pues sé que también no me hace tan bien en este momento y más de esta forma entonces eso está padre porque al final o sea el Ted del pasado cuando luego habla con el Ted del pasado me encanta ese capítulo me encanta ese Ted si hubiera dicho sí vámonos ¿sabes? pero está padre ver como el Ted actual sí sí tuvo su crecimiento ajá o sea no se va con como con los impulsos sí 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 hablando de Ted precisamente yo tengo una duda ¿de dónde sacaron las ideas para las citas de Ted? porque varias son muy divertidas pero hay unas que son muy melosas o sea melosas de ternurita así de yo por eso lo amo o sea ¿quién no quisiera un Ted? ay sí ¿te acuerdas cuando le hace sus citas Tela en dos minutos? ay sí esa es la mejor cita la de que sale se sube al taxi yo no tengo cinco minutos perfecto porque ella no quiere salir con él porque le dice soy muy ocupada no tengo tiempo entonces le hace una cita completa pero en cinco minutos con reloj en mano y es es perfecta o sea te quedas así de no manches a ver otra vez sí no yo quiero eso todos queremos un Ted pero hay personas que dicen no yo prefiero a alguien más yo prefiero un Marshall ahí sí nadie dice nadie quiere un Marshall pero son muy buena pareja Marshall y Lily que independientemente también de eso precisamente creo que nos lleva un poquito a ejemplos de qué hiciste en tu juventud y en qué te vas a convertir o en qué te convertiste porque si los vemos sobre todo a Marshall haciendo bastantes estupideces estupideces tipo ni tonterías todler o sea de un niño chiquito y lo vemos que al final termina siendo un juez de la subroma corta algo por el estilo y también ahora que lo mencionas así también es como tú cómo decidiste vivir tu vida o sea porque pudiste haber sido el Barney pudiste haber sido el Ted o pudiste haber sido el Marshall y Lily que desde el principio se comprometieron yo la verdad también prefiero muchísimo más haber sido un Ted en donde tienes este amigo que hace cosas que tú no te atreves y entonces como que te le pegas y entonces haces y descagas y te besuqueas y haces cualquier estupidez del mundo pero luego de repente dices no la neta es que mi línea es por acá y ya encuentras a alguien pero ya habiendo experimentado todo esto ¿no? y pues le siento que Marshall y Lily pues les faltó toda esa vivir ajá les faltó por eso también terminan durante una media temporada sí por eso porque es obvio si como desde los 10 años son novios no manches es que también no conoces nada del mundo ¿no? entonces pero creo que también es otra otra forma más en la que la serie nos enseña como un tema no define tu vida o sea en la última temporada se pelean Marshall y Lily porque Lily tiene una oportunidad de irse a Italia y a Marshall le están ofreciendo un muy buen trabajo de juez también de juez y al final deciden irse con Lily un año o no sé cuántos años a Italia y terminan este y Marshall igual termina siendo juez entonces como que no sé muchas veces nosotros cuando tomamos decisiones decimos como no eso me aleja de mi meta yo quiero ser juez me tengo no me puedo ir a Italia y ahí es cuando te dice a ver o sea un pasito a la vez después vas a volver a eso es un año y le quita esta presión de tener que decir todo lo que decidas tiene que estar enfocado a lo que quieres sí creo que eso está padre no lo había visto de esa forma que sí plantea muchas situaciones de la vida reales en donde te ayuda como también a decir pues no es para tanto en estos aspectos o sea como no sé que se van a ir a Italia y es así de que se va Italia y que se va al sillón bueno al espacio este donde desaparecen las cosas entonces así como pues también aprender a desprenderte de cosas estúpidas o no tomarte las cosas tan en serio como te dan así no es que todo tiene que ser perfecto y tengo que ser súper fresco para de ah no estaba aquí casual y pues te invité a la fiesta ya sabes cuando hace tres fiestas ah exacto cuando hace tres fiestas para verla entonces creo que sí está muy apegado a la realidad y a experiencias que todos hemos tenido y que al final pues sí te das cuenta que no pasa nada en cualquier aspecto y que al final pues puedes estar chido con quien sea o como sea con las sesiones que tú decidas sí 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 fíjense que se nos está acabando el tiempo cómo podríamos hablar ahora de How I Met ya sé ya las vi que están muy muy prendidas pero antes de cerrar yo quisiera nada más hacer una anotación sobre mi escena favorita de la ok cuál es tu y en realidad es en el último capítulo y es ver a Lily disfrazada de Bayenne de Bayenne es un gran disfraz oye sí pensando esa es tu es que es es increíble en realidad toda esa secuencia porque desde que la vamos a aparecer y luego decir me voy al baño y voy a tardar como una hora porque estoy embarazada y luego esta ruptura porque viene esta ruptura con Robby porque le dice oye es que tú prometiste que ibas a estar con nosotros en los grandes momentos ¿no? y este es un gran momento y sabes o sea todo eso como que sí tiene cierto sí 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 me o sea sí causó esa emoción en mí como dice Claudia de un poquito de pues de 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 nostalgia de sí por eso me gusta mucho esa parte pues sí es que todo es justo cuando o sea los cambios son difíciles y entonces cuando como que tú también en ese momento te separas de esas amistades ¿no? o sea como que te sientes también parte de eso entonces dices no pues sí ya se acabó o sea como que lo que estuvimos viviendo un buen de tiempo ahorita pues sigue siendo la amistad pero ya no como antes entonces pues se siente justo esta ruptura como como propia sí y por ejemplo no sé que levanten la mano y digan su edad ¿quién vio Dawson's Creek? ¿no? ¡ay sí ya dios! ¡bien! bueno Dawson's Creek mi hermana lanza por mí Dawson's Creek que también era esta serie no era comedia pero era más drama no la supieron terminar o sea terminó la verdad es que yo ni me acuerdo yo ni me acuerdo no porque la dejaste de ver cuando se fueron a la universidad y luego ya trabajaban y luego o sea a lo que voy es con How I Met entiendes como dices la vida pasa todos nos hemos separado de amigos que en su momento éramos muy unidos y después nos separamos y ahí termina y en cambio Dawson's Creek es no y luego nos vamos a la universidad y luego trabajamos y luego seguimos y seguimos y seguimos y entonces cuando dices ya como que también lo que te causa nostalgia ya después dices ay ya o sea por favor termínala que ya se ve más hecho ¿no? o sea como que ya no te empiezas a sentir parte de sí o sea como que ya dices a ver estaba yo viendo una serie de unos chavos en prepa que este quería con la otra y la otra lo dejó o sea era medio drama medio así y después ya están trabajando en la universidad y como que a veces se ven y a veces no pero nunca hay este tema de igual que pasó en Friends sí hay de ok ya cada quien se va a su vida y se siente esta nostalgia de ruptura que sí como espectador no quieres ver porque pues no quieres que termine pero que al final vives ese esa transición y ya otra cosa y hay otras series como esa como Dawson's Creek o como como este Grey's Anatomy que lleva como 500 millones de temporadas sí o sea ya por favor o sea no hace falta que se muera Meredith Grey y ya mi hermana es doctora y pues le empezó a ver cuando empezó en el premédico ya sabes y todavía existe y empezó siendo un drama romántico y terminó siendo un dramón de muertos y todo porque no sabes terminar las cosas por no querer pasar justo por este duelo y este drama de bueno la vida termina las amistades se van la gente hace su vida y es la vida real sí sí en cuanto a narrativa pero pensando en los que están con Grey's Anatomy prefieren seguir generando dinero sí pero ya se murieron todos ya no es que a Meredith Grey según yo ya que los fans nos digan pero no o sea yo también la dejé de ver pero cada vez que ves así los avances de Sony dices este ya se murió este ya se murió y que uno revivió ¿no? o algo así o no no sé nunca fue fan de Grey's Anatomy pero tienes mucha razón hay varias series que no saben cerrar los ciclos afortunadamente para ustedes que fueron fan de esta serie les gustó el final yo creo que la opinión está más dividida que a favor de que más bien en contra ¿no? creo que no sé yo sé de muchos fans que no que odian el final o sea sí está muy muy y ya lo verás en Facebook las piedras que nos van aquí a ambas dos ya verás ya verás porque yo incluso lo platiqué cuando la serie y ahora que me invitaste a platicar de este de este final lo estuve platicando con gente y sí mucha gente me decía ¿cómo amaste el final? es la tomada de pelo más grande y de verdad ya lo verás prepárate pero luego o sea igual yo me quedo pensando ok bueno entonces que hubiera acabado con la mamá y ya o sea y les hubiera gustado ese final o sea como que entonces o sea sí les gusta entonces ya que se quede con la mamá y felices por siempre o sea creo que al final tampoco a ellos les gustaría que acabara así pues puede ser es que depende mucho de la historia en la que tú comparaste cuando la estabas viendo no sé creo que depende un poquito de eso te digo a mí me hacía más lógica que termina a lo mejor un poquito antes incluso antes de la boda con Barney creo que o sea ahí pudo haber para mí ahí pudo haber terminado o sea a lo mejor retrasar todo esto un poquito sabes no 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 alargarlo tanto si no a lo mejor podría haber sido algo así bueno pero perdón yo creo que esta es una serie que hay que ver más de una vez porque te vas a dar cuenta como hay muchas brincos entre temporadas antes de que tú sepas en qué termina que por por una razón está la boda de Robin o sea hay una hay una muchas temporadas previas que te sale como Ted nervioso antes de la boda y crees que es su boda y después te enteras que es la boda de Barney o sea como que está muy bien hecha o sea yo de verdad si me pregunté y dije la debieron haber grabado como muy toda junta porque si hay temporadas en las que empiezan no nada más a hablar sino que ves escenas de ya después incluso hay una escena también que crees te hacen creer a propósito que Barney y Robin tienen un hijo porque están con un bebé llorando y después te enteras que es porque están borrachos en un cuarto que no es el de ellos pero pero es desde o sea es la temporada 8 entonces como que si te hacen durante juegan con tu mente en temporadas previas de decir si se casó no se casó es la boda de Ted no se casó se casó con Robin porque juegan contigo a propósito y la navidad y la navidad en donde igual que se imagina Robin como platicándole a sus hijos y que luego te enteras que no no puede tener hijos y es como ¿qué? o sea yo pensé que si ya eran sus hijos con Barney y demás y no sí, sí, sí entonces no la terminaron antes porque durante todas las temporadas jugaron con tu mente y jugaron con tu mente de saltos en donde te decían está pasando esto y es el hijo de Robin o es la boda de Ted y entonces tú te hacías tus ideas seguro se van a casar y al final sí puede tener hijos y al final no es Tracy y no o sea al final ves que no que no fue así entonces creo que la última temporada lo que tiene es eso que te empieza a aclarar cosas que tú dices pero en la primera vez que la ves no los cachas tienes que ver una segunda ya sabiendo lo que pasa y entonces cachas muchas cosas durante toda la serie sí, eso estoy de acuerdo y además ay ya se me olvidó lo que iba a decir ya se me olvidó lo que iba a decir no te preocupes porque de todos modos yo lo que estaba pensando era yo que la he visto salteada creo que favorece la forma en la que está contada porque o sea yo sabía de qué iba y cómo iba todo sin haber visto todos los capítulos completos o seriados como digamos tendría que ser este al pie de la letra creo que eso ayudó mucho entonces la forma en que está contada para que si tú te la encuentras casual y ves un capítulo y es de la temporada 6 por ejemplo y después ves uno de la 4 o sea le vas agarrando la onda conforme vas construyendo la historia estoy de acuerdo que quizá me falta ver todo no más como para involucrarte más como con los personajes pero en cuanto a la historia sí estoy totalmente de acuerdo que la puedes ver salteada y no tiene problema exacto como lo padre de las sitcoms ya me acordé que iba a decir que justo también creo que lo del final tiene que ver mucho como cada quien se identifica con la historia o sea yo a mí me gusta mucho ese final porque me identifico en la forma de cómo Ted plantea el amor de su vida pongámosle así aunque dijimos que no ahora sí y como la forma en la que vive las cosas la forma en la que tiene toda esta búsqueda y todo este crecimiento yo me identifico mucho con él entonces por eso me gustó como que acabara con Robin porque pues justo yo lo hubiera hecho así o sea yo o si o viéndolo de tu lado tú quieres un Ted me explicó entonces como que creo que es más bien como cada quien interpreta y cómo vive cada personaje y cada y las historias que se van llevando de si te gusta el final o no más allá de que si es bueno o es malo nada más es de cómo te identificas y cómo a ti te hubiera gustado vivir eso sí hijo estoy de acuerdo contigo yo creo que la gente que no le gustó o lo decepcionó va más por el lado de que tenemos esta idea del amor de tu vida te vivieron felices por siempre y de que llevo nueve temporadas buscando el amor de vida de Ted para que me digas que siempre fue Robin y que la mamá qué onda y como que se sienten mal con la mamá pero digo algo que no hemos comentado es también consideren que no estamos seguros que Ted fue el amor de la vida de Tracy porque Tracy tenía un novio y ese novio fallece y además hay un capítulo en el que Tracy está en las clases de economía 303 y le dice a una chava en la vida solo hay un amor y yo ya tuve el mío o sea como que entiendes que también se murió el novio de Tracy que se tiene que quedar soltera toda la vida y el hecho de que ellos dos no hayan sido el amor único de uno del otro no quiere decir que no se amaron y no fueron muy felices o sea tampoco la usó porque todos dicen ay usó a Tracy no o sea también para ella a lo mejor no hubiera sido con quien hubiera terminado pero pues el amor de su vida se murió y eso no implica que no sean felices o sea de verdad pregúntate cuánta gente se casa con el amor de su vida y yo creo que son pocos sí muy bien oigan se nos ha terminado el tiempo nada más quiero hacer un comentario rápido qué onda con Enrique Iglesias está chido fue un buen momento ¿no? el uno no es que al final o sea de repente que apareció Enrique Iglesias luego que Britney Spears luego que Katy Perry como que sí era de pero la neta es que sí supieron ubicarlos muy bien en el personaje Enrique Iglesias es cuando es el novio argentino que viene a vivir a casa de Robin y que todos están fumando marihuana y que Robin al final saca la pistola ya lléganle o sea la neta creo que también meter a esos elementos lo hicieron bien y que la secretaria fuera de Estela fuera de Britney Spears está buenísimo y que estaba enamorada de Ted de Ted ajá sí no no es buenísimo sí y luego Katy Perry con oh honey sí la verdad es que tiene grandes momentos creo que lo hicieron muy bien a manera de conclusión algo que algo aparte que nos haga falta de mencionar pues yo este es un dato curioso que no sé los fanáticos de John Mayer pueden decir sí o no John Mayer bueno es un artista que a mí me gusta mucho y que un tiempo anduvo con Katy Perry y que de hecho después de que salió en How I Met Your Mother x John Mayer después x sacó un disco y hay una canción que dice como oh honey entonces que muchos fanáticos de John Mayer y este y How I Met decimos creo que la canción es para Katy Perry por el oh honey entonces no sé es algo muy chistoso que mucha gente luego platica y pues nada muy bien algo que quisieras agregar claro antes de despedirnos no solo que si no la han visto definitivamente véanla no sé en dónde hablen con Eric que es el que encuentra los capítulos creo que en claro video porque de verdad o sea de verdad es una serie que vale la pena y vale la pena verla más de una vez una vez que ya sabes el final empezar a ver estos brincos creo que está muy bien hecha y otra cosa que yo rescato mucho de esta serie es todos estos no sé cómo llamarle como que ya cada personaje tiene sus este sus como sus formas como legendary que son cosas que sí o sea que te hacen identificarte con y que incluso yo hasta la fecha todavía los uso no así como ah legendary y así o sea aparte le dan esa esa característica cada personaje y cada personaje creo que todos somos un poquito Ted un poquito Marshall un poquito Barney todos tenemos amigos igual y no importa qué edad tengas te identificas con algún momento de esta serie así que si no la han visto de verdad véanla y si ya la vieron una vez véanla una segunda creo que tiene la ves diferente o sea ves otras cosas sí exacto y luego igual bueno yo la he visto nueve veces no crean que las nueve veces sentadita así viéndola no justo a mí lo que me gustaba de que estuviera en Netflix es que literal para lavar los trastes o lo que sea pues le pones play y te está acompañando entonces yo es como ah ok entonces ahorita va a pasar esto y esto y esto ya te sabes hasta los chistes entonces hasta de cierta forma es buena acompañante porque no pues sí no tienes como que pensarle mucho y te hace sonreír muchas veces entonces no sé lo he intentado que con el príncipe del rap que con este ¿cómo se llama la que estoy viendo? Jane the Virgin Crazy Girlfriend y puras cosas que de repente pongo ahí junto y no logra como tener conectado ajá o sea como que no no a pesar de que son cagados o lo que sea no logro conectar tanto con eso entonces también es es buen acompañante estar perfecto buenísimo oigan pues muchísimas gracias chicas muchísimas gracias por el tiempo de venir a grabar por esta charla Gimo ¿cómo te encontramos? ¿dónde te encontramos? ¿qué estás haciendo ahora? en todas las redes me encuentran como arrobajimóstenes este ¿qué estoy haciendo ahorita? pues nada de estar pasando la vida no es cierto no este tengo un podcast que sale los martes que se llama Hablando en mi coche literal me siento en mi coche y hablo de pachequeadas está en Spotify en iTunes y en YouTube y también hago un en vivo que se llama Leyendo en mi baño literal también me siento en mi baño y hablo de películas leo la parte de atrás de los DVDs que tengo y pues actualmente ya vienen invitados a este programa ¿a tu baño? al baño de mi casa entonces a las 7 de la noche los jueves también estoy leyendo mi baño este los jueves si lo vemos pero el martes no porque el martes nos toca 4 de la mañana ah bien pero ese que ha grabado entonces lo pueden ver ah bueno entonces no puedo en los miércoles si exacto o escuchar dura poco porque pues es pesado el tema entonces es muy digerible para mejor el oído este por lo pronto estoy haciendo eso entonces pues si gustan ahí estoy para servirle a ustedes no buenísimo muchísimas gracias Clau tus redes sociales pues ya ya me ven ahí seguido en el grupo Claudia Mendelsberg muy complicado entonces ya les dije que me buscan ahí pero yo siempre les pregunto tus redes sociales aunque repita los invitados porque recuerda que siempre puede ser la primera vez que alguien te escuche entonces para que te para que te tengan este presente si Clau Mendelsberg en Instagram perfecto bueno pues sigan a Gimo sigan a Clau yo soy Eric Motelet a Robert Eric Motelet en todos lados sigan las redes de 4 de Loreans 4 con número de Loreans así como se escucha y ya saben todos los martes en Spotify YouTube y Apple Podcast y pues nada nos escuchamos el próximo martes gracias bye adiós a todos adiós pueden encontrar a 4 de Loreans en Spotify iTunes y YouTube conducción y concepto Eric Motelet voz en off Poli Huerta siguen escuchando 4 de Loreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro ¡Gracias! 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 Gracias!